Hermano, ven y siéntate esta noche que te quiero hablar Tengo una vida fría y quiero compartir Y te quiero decir lo que siento por ti Yo sé bien que tú eres ese amigo y te puedo confiar Si a veces en la noche me siento muy mal En todos los momentos siempre estás allí Serás ese padrino que Dios nunca pudo ver Y el que como un nenito se te irá a jugar Por eso hermano siempre te voy a admirar Yo estaré al lado tuyo cuando me necesites Y el tiempo que perdimos recuperaré Tu amigo más que hermano siempre yo seré Hoy tomemos algo hermano que me siento bien Todas mis heridas chamullando me olvidé Para mí eres algo y te lo quiero hacer saber Más que un hermano, un amigo y eso tú lo sabes bien Lo sabes bien Más que un hermano, un hombre y eso tú lo has hecho Hoy tomemos algo hermano que me siento bien Todas mis heridas chamullando me olvidé Para mí eres algo y te lo quiero hacer saber Más que un hermano, un amigo y eso tú lo sabes bien Hoy tomemos algo hermano que me siento bien Todas mis heridas chamullando me olvidé Para mí eres algo y te lo quiero hacer saber Más que un hermano, un amigo y eso tú lo sabes bien Lo sabes bien Más que un hermano, un amigo y eso tú lo sabes bien Más que un hermano, un amigo y eso tú lo sabes bien